objetivo jugar pvp vamos a jugar con un equipo entero de luz obstucalo no va a funcionar pero por lo menos va a ser graciosillo llevamos un equipo de luz llevamos al van del aniversario llevamos al persibal nuevo y llevamos al escanor ultimate el escanor definitivo no va a funcionar por el escanor ya os adelanto desde ya que este personaje está completamente obsoleto de hecho estuve haciendo algunas partidas hace hace poco y no funciona es que no va el único que va es este man y de cuarto llegamos a la llena porque bueno tampoco es que sea necesario tener un personaje de luz de cuarto sigue con eso pues vamos a llevar a un personaje que nos aumente un 22% las ofensivas que eso está bastante bastante bien aunque ya os adelanto que no sé si va a llegar a funcionar vale equipo de pecados vamos a intentar matar yo creo que al melee de primeras y vamos a hacerle full combo la cosa es que lo que más va a hacer es tanquear pero bueno vale cargamos el melee de primeras el escanor el problema es que va a tener ahora aumento de estadísticas pero bueno y nuestra principal fuente de daño era el era el van así que ya no tenemos principal fuente de daño porque nos ha faltado el combo por lo menos nos juramos voy a intentar sacar la ulti del persi y así tengo la inmortalidad vale vale me he quitado el kitaborbes perfecto como es el escanor está obsoleto este y luego no obviamente vale me he quitado orbes porque otra dorada en área nos juramos un cristo eh pero tenía otra habilidad o que vale pues no puedo matar al no creo que tenga daño suficiente para matar al counter pero vamos a intentar matar al escanor hemos aumentado de ofensivas eh vale no llega pero bueno por lo menos lo mato vale volvemos a tener la ulti nos la va a volver a quitar o no nos la va a volver a quitar y ya no puedo tener lo de la fuerza de unión porque ya se me ha acabado vale pues vamos a intentar no 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 voy a poder hacer nada porque no puedo matar al al counter creo que no tiene daño el escanor suficiente vamos a ver daño por un tubo el escanor pobrecito el percival solo tiene daño dos turnos es super triste y no tenemos ninguna manera de contrarrestar la la bajada de orbes vale nos puede matar no nos ha bloqueado las habilidades eso si me lo puedo quitar si robo una carta del percival que no ha sido el caso por favor eh por favor puedo ganar puedo hacer algo estoy peleando contra dos soportes que los enemigos son dos supports que son dos supports que no los estoy matando que pesado me lo ha vuelto a quitar los la ulti ah no ah claro como está sellado da igual la lanzamos no va a pegar 72.000 a dos enemigos madre de dios no por favor medio video es esta partida será hijo puta me ha stuneado el escanor con la ulti de verdad eh 200k eso es lo que necesitaba yo en los primeros turnos la merlina está sellada como un mimaate el percival es que se queda corto de fuelle super rápido venga escanor demuestra lo que vales a ver cuanto pega pues yo creo que ha pegado más que el ur imagínate como está el asunto bueno partida ganada estupendo contra un bot siguiente a ver esto es una persona hemos perdido no no hemos perdido aún hay una unidad de posibilidad porque no me ha metido la mierda esa el el ban tiene más ataque que que el que el de mi urge la enorme no lo mato pero como me salga otra carta del del ban lo mato sé bien mira como nos curamos bueno no nos curamos perdón porque porque no funciona la cura por lo menos me cargo al de mi urge con solo cargarme al de mi urge chupiente si desactivase o sea si activase su pasiva antes de pegar el persival cura pero como no lo hace bien pues ahora el rey demonio tiene su pasiva por lo tanto nosotros nos va a morir todo el equipo a no ser que tenga ninguna carta ah bueno pero la guelda ya tiene daño pues nada ay mira cuántas cartas tiene el rey demonio me pregunto si algún aliado sobrevivirá sobre todo porque tiene un área hasta luego maricarmen con el con el persival ha lanzado doble área no me ha matado el persival cuidado eh revive ahí está gente es tiempo es tiempo del máximo daño con el con el escanor se viene que no pega dios ese señor si que ha dado una buena hostia rápido escanor lo ha matado lo ha matado es buenísimo es buenísimo este equipo hola el persival de la hostia que ha pegado ha pegado un capón y se ha cargado al nanasi o no revivirá el escanor espérate creo que el escanor tenía la pasiva esta ay dios mío que se me olvidan las cosas que se me olvida que el escanor me mantenía vivo con uno de vida ah casi si hubiese robado otra carta de escanor ay si hubiese robado otra carta de escanor que me va a matar no me mata la llena me mata la llena me va a quitar todas las cartas ahí y 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 ganamos no creo eh ganamos porque me va a lanzar un área ah no me ha lanzado el ciclo no Percival ay lo hago ensoteado pobrecito ganamos ganamos no vamos a ganar bueno hasta uno de vida eh cuidado escanor uno contra uno tiene que pegar escanor 600k no 800k tendrá que pegar 700k no no ha llegado el daño pero eh cuidado que casi hacemos comba contra un equipo de demonios con el counter del Percival que es el rey demonio cuidado eh GG GG not GG otra majestuosa victoria en CC sin supor ni nada eh el demiurge en la reducción de daño es un tema vale el Percival creo que lo mata con el área ahora que verlo como cura como cura como cura no le ha caído al Percival la mierda esta dale 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 asesinato y el meli va a perder tres bufos si tenemos suerte y no le cae en la nazi le ha caído en la nazi me puedo intentar matar a algo pero no lo voy a conseguir que cura no la gilda no pega let's go 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 Gente Tenemos el bombardero Tenemos el bombardero de la primera guerra mundial Y la ulti del ban Ah no, el bombardero de la primera guerra mundial no lo tenemos Pensaba que había robado la ulti Pero tenemos el ban Y muchos buffos Bueno, si sobrevive el ban Sobrevive el ban Bueno, que ultima partida se nos ha quedado Vale, vamos a curar el ban Vamos a meter mas desventajas Y voy a lanzar la ulti ¿Cuanto va a pegar el ban? Esto si que me interesa a mi Encima le va a critear al Le va a critear a la guilda Completamente el cine Hemos perdido contra el equipo de demonios Hemos ganado contra un equipo de demonios Gente El mejor equipo del juego El equipo de luz No juguéis con esto Pero Ha estado guay Ver otra vez a escanor definitivo Que queréis que os diga Adiós Revelación